Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición, Living Stones Church. Muy buenos días familia, bienvenidos en esta mañana a este tiempo devocional. Seguimos con nuestro estudio del libro de Lucas y hoy nos corresponde en nuestra lectura en el capítulo 17 del versículo 1 al 19. Y bueno en estos versículos encontramos grandes enseñanzas del Señor Jesús como lo encontramos en toda su palabra y en este evangelio que hemos venido estudiando. Y los primeros versículos nos hablan de algo muy importante que nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir y es el perdón. En las dos vías, cierto, el perdonar pero también muchas veces el tener la actitud de pedir perdón. Pero hoy quiero que nos centremos en los últimos versículos del 11 al 19 y yo quiero que hablemos un poquito en esta mañana acerca de algo que es importante, que es necesario. Y es una de esas de ese sello, de esas características de un hijo de Dios y es el que tú y yo seamos personas agradecidas. Por eso vamos a hablar acerca del agradecimiento. En estos versículos del 11 al 19 el Señor Jesús nos cuenta, bueno en el libro de Lucas, Lucas nos relata más bien algo que el Señor Jesús vive cuando iba camino entre Samaria y Galilea. Jesús iba a Jerusalén y pasa entre Samaria y Galilea y en este caminar, él dice que él entra a una aldea y se encuentra con 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos cuando vieron al Señor Jesús y alzaron la voz cuando le vieron y le dijeron al Señor, cuando le dijeron al Señor Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Es importante que tengamos algo claro y es que los leprosos se les demandaba que estuvieran alejados de otras personas y que anunciaran su presencia si alguien se les acercaba o si ellos se iban a de pronto acercar a alguien, ¿cierto? Ellos tenían que anunciar su presencia. Por eso aquí la palabra de Dios nos dice que ellos se pararon de lejos, o sea, estaban cumpliendo esto. Algunas veces los leprosos podían entrar en remisión y si un leproso pensaba que ya no tenía lepra, debía de presentarse frente a alguien. ¿Por qué? Vamos a ver qué sucede con estos 10 leprosos. Estos 10 leprosos acuden ante el Señor, les llaman Jesús, les llaman Maestro y piden esa misericordia, ¿cierto? Esa sanidad que ellos estaban esperando. Dice la palabra de Dios en el versículo 14 que cuando el Señor Jesús les vio a ellos, dice, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Dice que aconteció que mientras ellos iban, camino hacia los sacerdotes, fueron limpiados. Porque el Señor Jesús los manda a que se presentara ante el sacerdote, por lo que les decía ahorita. Se suponía que debían ellos entonces, si pensaban que eran sanos, debían presentarse a un sacerdote que podía declararle limpio. Eso lo encontramos en la palabra de Dios en el Levíticos 14. Pero aquí ocurre algo muy interesante. El Señor en ese momento, o por lo menos no se relata, que ellos fueron sanos en ese momento. El Señor Jesús les dio una instrucción. Les dijo, vayan y preséntense ante el sacerdote. ¿Por qué se tenían que presentar? Pues ya sabían que solo aquellos que sentían que ya eran sanos podían hacerlo. Jesús envió a los diez leprosos aquí al sacerdote. Y mientras ellos fueron camino a presentarse ante el sacerdote, dice la palabra de Dios que ellos sanaron. Respondieron, ¿qué? Con fe. Y vemos algo interesante entonces acá. Ellos en ese momento, en medio de su necesidad, de su conflicto que estaban viviendo, actuaron con fe. Porque dice que fueron, ¿cierto? Actuaron, creyeron, sin ver, ¿cierto? Porque esa es la fe. Es yo no estoy viendo, pero yo estoy creyendo. Dice que en camino, caminando ellos hacia este momento, hasta presentarse ante el sacerdote, dice que Jesús los sana en el camino. Reciben ellos esa sanidad. Una gran enseñanza aquí, y es que tú y yo entonces nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Nuestra confianza en Dios es tan grande que creemos lo que Él nos dice antes de suceder? O somos como ese Tomás que ver para creer, ¿cierto? Yo creo, pero sí veo. Ellos actuaron con fe. Y vemos este inicio. Y uno diría, wow, que diez hombres tan especiales, ¿cierto? Tan de Dios, tan hombres de fe, que uno diría, ¿cómo pudo haber sido la actitud de ellos después de recibir esa sanidad? Pero continuemos leyendo lo que nos dice la palabra de Dios. Dice que ellos fueron limpiados en el versículo 14. Pero luego en el 15 leemos, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró, rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús y le dijo, no son diez los que fueron limpiados, y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Wow, maravilloso lo que el Señor nos sigue narrando acá. Jesús sanó a los diez leprosos, claro que sí. Una sanidad física podemos contemplar en estos versículos. Pero solo uno regresó para darle gracias. Es posible, familia, recibir grandes regalos de Dios con un espíritu ingrato muchas veces. Y eso lo podemos vivir, es más, tú y yo de pronto podemos decir, sí, yo sé que he visto milagros, he visto respuestas de Dios en mi vida con un corazón ingrato, un corazón no tan dispuesto ante el Señor. Por eso los hijos de Dios, pero aquellos hijos de Dios agradecidos, solo son los que crecerán en el conocimiento, en la gracia de Dios. Porque miren qué regalo tan maravilloso recibe este único hombre que se devuelve. Los otros recibieron una sanidad física, pero el Señor le da un regalo aún más grande, un regalo eterno, porque Él le dice, levántate, vete, tu fe no te ha sanado, porque ya eso había ocurrido. Dice, tu fe te ha salvado. Qué maravilloso esto. Entender que ese es el regalo más grande que tú y yo hemos recibido. Que no nos podemos esperar y mucho menos encasillar en milagros un trabajo o esto, lo otro, una sanidad. Claro que lo necesitamos si Dios es un papá y Él nos lo va a dar en sus tiempos, en sus momentos, si nos conviene, conforme a su voluntad. Pero eso no es lo que el Señor quiere darnos de verdad. Ese no es el regalo. Esas son cosas no eternas del mundo que se esfumarán. Pero el regalo que papá Dios tiene para nosotros, sus hijos, es un regalo eterno. Y sí, el agradecimiento debe estar en nuestras vidas. Debe ser algo que nos represente como hijos de Dios. Dios no está demandando que le demos gracias, porque es una demanda absoluta obligatoria. Pero ojo a esto. Dios sí se complace cuando tú y yo lo hacemos, cuando tenemos un corazón agradecido. Y usa nuestro espíritu de agradecimiento para enseñarnos más acerca de Él. Para que experimentemos su amor y para que experimentemos no la añadidura, sino las bendiciones eternas que Dios tiene solamente para sus hijos. Con esto en mente, yo les invito a que vamos a orar. Mi buen Dios, te damos gracias. Gracias por este día, por tu palabra. Porque tu palabra no cae al vacío, Señor. Es una riqueza enorme. Hablas a nuestro corazón. Dios nos recuerda, Señor, de algo que tenemos que cultivar en nuestras vidas. Y es el agradecimiento. Ser como este hombre leproso, que de 10 solamente a uno se devuelve. Cuando Él se devuelve, dice que te da gracias, que exalta tu nombre, dice que a gran voz glorifica tu nombre, Señor. Queremos ser esos hijos agradecidos, Señor. No queremos vivir, Señor, pensando que lo necesitamos, que no lo merecemos. Cuando toda la gloria y toda la honra solamente es tuya. Te alabamos, mi Dios, te bendecimos. Y en tu nombre poderoso, Cristo Jesús, nos quedamos. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga. Amén.